todo el la vegetación particularmente este tipo de pasto y empezó a a florecer y cuando florece le da un tono rosado a la orilla la orilla de la sierra en esta parte es muy muy bonito bueno de hecho en la mayoría es otra parte que pues es puro encino encino mezquite esta sigue sigue verde muy muy bonito muy bien muy bonitos tonos apenas está saliendo el sol